¿Qué tal bellezas? Muy buenos días. Bueno, pues hoy tenemos un programa maravilloso. Por favor, no se vayan a ir. Tenemos en la producción Antonio Orejel y David Villaseñor Operando, Abraham González y en los teléfonos a Mónica, por favor, llámenos y tenemos lo siguiente. Salón de Belleza Bien, niñas hermosas, bueno, pues nuestro programa del día de hoy es espectacular. ¿Y por qué razón? Porque es para ustedes, precisamente es para ustedes. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Por favor, preparen su teléfono, su celular o lo que tengan a la mano. Bueno, si son señales de humo también, no le hace porque todo es válido en este programa. Bueno, el día de hoy es el Salón de Belleza Alejandro Logocó, aquí en el 1040 de AM, donde vamos a darles todos los tips, todas las sugerencias habidas y por haber para que ustedes luzcan espectaculares en el verano. ¿Saben ustedes qué corte viene? ¿Saben ustedes qué estilo es el que está ahorita y con el que se van a ver divinas? Bueno, pues de entrada, por favor, me gustaría verlas. Manden su fotografía inmediatamente porque, precisamente, todo el programa vamos a estarles hablando y les vamos a estar sugiriendo, precisamente, cómo se van a ver ustedes muy bien. Pero para que esto suceda, necesito que ustedes envíen su fotografía inmediatamente. El WhatsApp, ¿tienen dónde anotar? Busquen por ahí, por favor, si ya se sabe en el teléfono, maravilloso. Y si no, busquen una plumita donde anotar. Ahí les va, 33 10 19 07 12. Se los voy a repetir, 33 10 19 07 12. Y, bueno, ustedes nos mandan una fotografía de su rostro, preferentemente con el cabello suelto, porque de esa manera voy a poder ver si su cabello es largo, mediano, largo. Voy a poder ver también si su rostro es redondo, rectangular, alargadito. Voy a poder ver también sus ojitos, si son grandes, pequeñitos, su tipo de nariz, sus labios, sus mejillas. Porque hay una cosa muy interesante. Todo el tiempo las mujeres sienten que están llenitas. Aunque estén delgaditas de su cuerpo y todas cinturadas y pompudas y todo lo demás, pues al final en el rostro siempre se sienten como muy llenitas, como gorditas. Dicen, es que estoy cachetona. Bueno, pues esto en prácticamente todas es mentira. Yo no sé por qué tienen como este trauma. Pero por favor, mándame su fotografía, porque ahí es donde vamos a ver nosotros, en lo particular, qué tipo de corte es el que les queda, porque hay unos cortes espectaculares nuevos que vienen y que seguramente les van a quedar muy bien. Pero necesito ver su fotografía, porque de esa manera voy a saber exactamente si les quedan o no. Y si sí les quedan, hasta dónde les quedan, porque de la moda, acuérdense que lo que acomoda, esta es una máxima que toda la vida se ha aplicado. Entonces, al teléfono 33 10 19 07 12. Precisamente el programa del día de hoy es para ver, para chiquearlas, para hacer que ustedes se vean lindísimas, hermosas, guapísimas, aquí en el Salón de Belleza del 1040 de AM. Y de esa manera vamos a poder lucir y vamos a poder hacerlas ver a ustedes divinas en este verano. Porque ustedes saben que ya pasaron prácticamente las vacaciones y de pronto todo el mundo se fue por ahí, por acá, se fue a la playa, se fue al sol, se asolió, fue a ver allá a las tortugas inclusive que pusieron sus bebitos, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron a agarrar galán y demás. Pero también, ¿qué creen? Agarraron por ahí una piel tostada divina que a lo mejor se les pasó la mano y también el cabello sufrió. Y de pronto regresan y necesitan acomodarse. El cabello necesitan rehidratarlo, necesitan hacerlo lucir y brillar como antes. Y todas aquellas que de pronto no se lo diñeron porque decidieron esperar a regresar de vacaciones porque precisamente se trataba de que el cabello no sufriera, bueno, pues es hora de empezar a arreglarlo. Porque ya estamos otra vez en la ciudad, ya estamos otra vez en el trabajo, estamos en la oficina y necesitan todas las niñas hermosas verse bien. Entonces, urgentemente, para poderles sugerir, manden por favor su fotografía, su WhatsApp, desde donde sea que esté, al 3310-19-0712, porque de esa manera vamos a poder sugerirles y les vamos a poder decir exactamente qué tipo de corte te queda. ¿Lo sabes? Yo estoy seguro que no. Bueno, y en caso de que lo sepas, bueno, pues mándale igual porque seguramente vamos a poder mejorar la imagen que ya tienes y hacer que tu cabello, que tu imagen, que tu rostro se vea increíblemente bien. Y de esta manera, pues vamos a ver de qué manera te podemos apoyar y de qué manera te podemos sugerir. También, algo muy importante, todas las personas que manden su fotografía, tenemos un regalo al final del programa que vamos a sortear, y es un libro, un libro divino que se llama La Vuelta da muchas vidas. Fíjense bien, La Vuelta da muchas vidas. ¿Qué significará esto? Bueno, pues la persona que lo escribió, muchísima gente aquí en México la conoce, se llama Patricia Reyes Espíndola. Y ella, bueno, pues es una actriz que, bueno, ha sufrido cantidad de situaciones en la vida, como tanta gente, como tantas mujeres. Y, bueno, este libro precisamente ella lo escribe porque padeció, por ahí tuvo una situación de cáncer. Y entonces ella lo escribe en base a toda esta experiencia que pasó y que sufrió. Y de verdad que es una historia de vida fantástica, maravillosa y un aprendizaje. Entonces, si tú te quieres llevar este libro, piensas que te puede servir en tu vida o se lo quieres regalar a alguien, manda tu fotografía. Y por ahí ponle, ya sabemos, en cuanto vea YouTube fotos, que quieres que te digamos cómo es que te va a quedar tu corte de cabello. Se llama La Vuelta da muchas vidas de Patricia Reyes Espíndola. Y de esta manera es que vamos a chiquear a una de ustedes al final, además de todo lo que les vamos a decir durante el programa, precisamente para que se vean muy lindas. Porque el verano ya llegó, después de las vacaciones, el cabello reseco y, bueno, todo el cabello por todos lados, los cortes por todos lados, la piel por todos lados y necesitamos mejorar esa imagen. Y lo vamos a nosotros a mejorar precisamente en el momento que tú mandes y envíes tu WhatsApp, tu fotografía al 33 10 19 07 12. Entonces, ya lo sabes. Muy importante que envíes este mensaje y esta fotografía porque es la forma en la cual te voy a poder sugerir lo que viene para Merano. Y de entrada te diré, ¿quieres saberlo? Bueno, pues te lo voy a adelantar un poquito. Vienen las melenas. Las melenas tipo Vogue, que ya lo hemos hablado otras veces, sí, por supuesto, pero siguen en voga, siguen en voga. Ahora, tú has tenido miedo, has tenido curiosidad o te ha gustado de pronto imaginarte saber cómo es que te verías con una melena. Dices, bueno, es que tengo a lo mejor 20 años, tengo 30 años, tengo 40, 50, tengo 60, 70 la edad que tengas y no sabes si realmente te va a quedar este tipo de cortes. Pues, bueno, pues mándanos la fotografía y de esta manera vamos a poder analizar si el corte, el estilo, te va a quedar muy bien. Porque hay personas que usan este tipo de cortes y de pronto el estilo no les adapta muy bien. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de pronto su rostro no es el adecuado o el corte no es el adecuado para este tipo de rostro. Pasa una cosa o la otra. Entonces, hay que analizar muy bien cualquiera de las dos situaciones. Pero las melenas se acomodan y se adaptan a todo tipo de rostro. Nada más hay que saber qué tipo de rostro tienes. Porque, por ejemplo, si tienes un rostro redondo, por ejemplo, la melenita tiene que ir recta en los lados y no puede ir de grafilada. Porque si se hace de grafilada, entonces en ese momento el rostro se hace más llenito. ¿Y qué quiere decir de grafilada? Cuando te haces capitas. Te haces capitas. Entonces, por ejemplo, si tienes el rostro redondo, en este caso la melena tiene que ir cortada de manera recta al frente. Es decir, no tiene que llevar capitas. Eso por un lado. Ahora, si habláramos de los flecos o de los volúmenes, esto es otra cosa totalmente distinta. Porque le añadimos un elemento más a tu imagen. Por ejemplo, si tienes un rostro redondo y tú quieres una melena, entonces la recomendación automáticamente, como no se usan los flecos con volumen y tampoco se usan los flecos así como muy cortados, muy flat, pegados a la frente, sino más bien ondas largas y ondas suaves. Bueno, pues en este momento te voy a decir que cuando tienes el rostro redondo necesitas un fleco que vaya cortado asimétrico del lado, ligeramente ondulado para que corte un poquito el rostro. Vamos a un corte comercial y regresamos porque tenemos unas cosas maravillosas que compartir contigo. El tocador Muy bien, pues estamos aquí en el programa, en el Salón de Belleza Alejandro Lococó en el 1040 de AM, donde a usted la estamos chiqueando de una manera muy, muy especial. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada le estamos abriendo las puertas de este salón para que usted envíe su fotografía y le podamos sugerir si el corte de verano le va súper bien. ¿Cuál es? Pues las melenas tipo bock. Entonces, el teléfono 3310-190712. Bueno, pues tenemos aquí en el Salón de Belleza, perdón, a una invitada maravillosa. Una invitada muy especial porque, bueno, pues ella además de ser una mujer muy exitosa, pues además comparte su tiempo, su vida, sus conocimientos con mucha gente, muchas mujeres que seguramente ustedes se van a sentir identificadas con ella por la tarea y la misión que tiene en la vida. Entonces, ella es Esther Cisneros Quirarte. Ella es licenciada en psicología, es terapeuta familiar y es coordinadora además del Grupo de Navegación de los Hospitales Civiles de Guadalajara y además es representante de los grupos de voluntarios de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Además de eso, es directora general del Instituto Bateson. Así es. Y de... que tiene un sistema muy especial, ¿verdad? Así es. En este instituto. Esther, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí acompañándote en tu programa. Gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Bueno, pues encantado de recibirte. Y de entrada, platícanos un poquito la misión que tienes en la vida o en este momento, que yo siempre te veo muy ocupada, siempre andas corriendo y siempre andas, pues de verdad, coordinando grupos de apoyo y gente que es voluntaria para ayudar a más gente. ¿A quiénes ayudan? ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, es una labor efectivamente muy bonita. Yo siento que, así como tú lo dijiste, es una misión en la vida. Yo creo que cuando Dios te da la oportunidad de estar en un nivel que puedes ayudar a las personas, es un compromiso hacerlo. No es una opción, sino realmente un compromiso que tienes que hacerlo, ¿no? Y así lo siento yo, así lo vivo. Entonces, bueno, pues en estos momentos, que mi esposo es director de los hospitales civiles, pues yo me tomé la labor muy en serio. Y bueno, pues trato de continuar realmente con esa labor médica asistencial, porque realmente los hospitales civiles de Guadalajara hacen una labor titánica. Es una labor hermosa la que hacen ellos continuamente, todo su personal. Son siete mil en total. Santo Dios. Sí, pero bueno, hay muchísimas necesidades dentro de los hospitales y realmente se necesita poder aportar toda la ciudadanía con estas labores médicas asistenciales, o sea, de los grupos voluntarios, ¿no? Si no fuera por los grupos voluntarios, yo no sé qué harían los hospitales civiles. Son como angelitos, ¿no? Son ángeles. Aquí en la tierra, que vemos físicamente y que de verdad tienen unas salas enormes, porque además de trabajar, de tener familia, de hacer cantidad de actividades, ellos aportan este tiempo especial para ayudarte a que tú logres tu misión. Así es, la verdad es que hacen una labor hermosísima. Yo siempre lo digo, de verdad, son ángeles. Yo creo que el espíritu de Fray Antonio Alcalde está allí, porque de verdad, ¿qué te compromete cuando tú ya entras en el hospital? Hay veces que la gente le da miedo, ¿no? Porque obviamente es una labor que requiere mucho, que sí te roba mucha energía, sinceramente, pero una vez que estás allí, y aparte, bueno, la enfermedad no es algo lindo, ¿no? Entonces, cuando te invitan y eso hay veces que no quieres entrar y no te gusta el ambiente hospitalar y dices, ay, no, yo te ayudo de otra forma, pero cuando ya te animas y entras, ya no puedes salir, o sea, realmente. Es como una puertita que te animas y quieres, si no quieres entrar. A mí me ha pasado muchas veces, digo, yo creo que a muchísima gente nos da miedo el dolor. Sí. Nos da miedo enfrentarnos cara a cara con el dolor, porque el dolor lo vemos, por supuesto, de entrada, cuando alguien sufre una enfermedad, y no solamente en el paciente, sino en los familiares también. Así es. Y más del dolor, Alejandro, el sufrimiento, porque no solo es el dolor, es todo lo que conlleva ese dolor, o sea, es todo el sufrimiento en el que se somete la familia al ver ese dolor por el que está pasando el paciente. O sea, es toda la dinámica familiar que se afecta por esa enfermedad que está pasando el paciente. ¿A qué es lo más difícil que te has enfrentado tú en esta labor que tienes tan especial? Híjole, pues ahora sí que hay cada historia, y de veras que hay veces... Una, a que dices, esta, bueno, y además salir de esta manera adelante, porque yo sé que no es fácil lo que haces, para nada fácil. No, no es fácil, no es fácil. ¿Cómo logras en ese caso en particular, que te viene a la mente, salir adelante de ese momento? Mira, yo recuerdo ahorita una anécdota rapidísima, se me viene a la mente, de la madre, pues está relacionada con la madre Teresa de Calcuta, y bueno, pues ella tiene, digamos, con alberges en todo el mundo, y entonces están ayudando, pues a muchísima gente, ¿no?, a cuidarla, a que, pues al final, si tiene una enfermedad terminal, bueno, pues a que pase esos últimos días, si le toca así la vida y Dios así lo decide, pues que le vaya de la mejor manera posible, y que se sienta de una manera digna, bien atendido como humano. Entonces, yo recuerdo este albergue por ahí, aquí en Guadalajara, y estaba esta madrecita, y me decía que un día, ella estaba desesperada, desesperada, pues orando, y ella estaba en su capillita, y decía que ella no podía, por todas las situaciones, pues a las que se enfrentaba constantemente, no que si la renta, que si la comida, que si esto, que si lo otro, pues un albergue. Entonces, le estaba diciendo ella adiós en ese momento, que le diera una señal, que le diera una señal, y estaba orando, 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 y de pronto, le llega por atrás una niñita, de las más pequeñitas que tenía en el albergue, y le toca la espalda y la asustó. Y entonces dice que volteó y le dijo, no te vayas. La niña, la niña dice que tenía como unos seis años. Entonces, dice que para ella eso fue una señal tremenda, porque la niña nada tenía que hacer ahí en la capilla, porque todo el tiempo estaban en otro espacio. Y el mensaje. Y que justamente llegar en ese momento, un mensaje, pues, divino de Dios, de alguna manera, y ella lo viera literalmente así, y dice que eso la fortaleció tanto para continuar con su labor. Así es, Alejandro. Y en tu caso. Todo el tiempo pasan diosidencias, ¿eh? O sea, y yo lo vivo constantemente, y yo creo que si no fuera por eso, efectivamente no te daría las fuerzas para continuar. Pues mira, hay muchas cosas que me han conmovido enormemente. O sea, de veras, yo como terapeuta, yo soy una persona sumamente sensible, llorona, y bueno, ¿para qué te dé cuenta? O sea, en mi familia, mis hijos, mi esposo, o sea, me hacen carrilla, porque bueno, hasta de las películas de Disney, hasta de los comerciales lloro, ¿no? Pero en las cosas de la vida real, o sea, de verdad que me he hecho bastante fuerte. Pero hay situaciones en las que sí me conmueven muchísimo. Por ejemplo, una vez estábamos entregando juguetes en los hospitales civiles a los niños, y bueno, ya yo platico con los niños, no nada más ya voy a leer el juguetito, sino platico y todo. Y estábamos en el área de quemados, y un niño estaba tremendamente quemado, de toda su pierna. O sea, estaba en una situación fatal el chaparrito, ¿no? Un niño hermoso, este de ocho años, y ya le digo, ¿qué pasó, chaparrito? ¿Qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? ¿Qué? Me quemaron. Y ya le dije, ah, qué caray, ¿y cómo fue? ¿Estabas jugando? ¿Fue un accidente? No, dice, otro niño me quemó. ¡Canto Dios! Pero, ¿cómo? O sea, yo nunca me lo hubiera esperado. Me hubiera esperado a lo mejor una mente retorcida de un adulto, un accidente, o sea, pero no que otro niño hiciera daño así, ¿no? Le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, este, un niño me aventó gasolina así nomás, y luego me aventó el cerillazo, y me prendió. ¡Santo Dios! Y yo no lo podía creer, le digo, pero ¿cómo es posible? ¿Y qué pasó? Dice, no, este, le digo, lo mejor fue un accidente. Dice, no, dice, cuando me apagó, luego, luego me dijo, este, le pregunté, ¿y por qué lo hiciste? Y me dijo, porque quise, y si quiero te prendo la otra, ¿eh? Yo dije, no, no es posible, o sea, después de haber visto cómo el niño estaba sufriendo en el momento que prende, o sea, ¿en qué? Le digo, ¿cuántos años tenía el niño? Dice, nueve. No, 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 yo me fui para atrás. O sea, dije, no es posible que en una edad tan pequeña ya empiece la psicopatía, ¿no? O sea, de verdad que, pero además, o sea, ¿qué ha sufrido también este otro niño de nueve años para llegar a esas circunstancias? Por supuesto, para llegar ahí y todo lo que debe haber pasado. Exactamente, exactamente. Entonces, la verdad es de que ese tipo de cosas sí me duelen mucho. Que el ver reflejado en ese tipo de circunstancias la sociedad en la que estamos viviendo. Otro caso también, por ejemplo, de otro chaparrito, este que estaba, quedó parapléjico por una golpiza que le pusieron sus compañeros de secundaria. O sea, dices tú, no es posible que todavía lo vean totalmente inerte y que le sigan golpeando, ¿no? Y pues sí, al hospital fue a dar, quedó cuadrapléjico primero y luego ya parapléjico. Bueno, vamos a regresar ahorita. Vamos a un mensaje, Esther. Claro. Esto que nos dices de verdad nos toca el alma, tenemos muchísimo que hablar. Regresamos. Nos une. Pues estamos aquí de regreso en este salón de belleza, en su casa, en su espacio, donde tenemos una cliente, una invitada maravillosa, que es Esther Cisneros Quirarte. Bueno, nos está hablando acerca de su labor, de su misión en la vida, en donde, bueno, pues ella pasa cantidad de experiencias muy especiales. Y ahorita nos platicabas acerca de un niñito, de un niño, bueno, pues que sufrió cantidad de situaciones muy especiales en la vida, donde sufrió tremendamente quemaduras, en un momento dado que tú lo conociste cuando diste regalitos de juguetes y todo esto. Pero en el caso de las mujeres, cuando tú las ves, cuando te toca vivir de cerca esto tan particular alrededor del cáncer, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cuáles son los casos de pronto que de verdad te vibran, te hacen como que reflexionar y decir, no, es que lo que estoy haciendo tengo que hacerlo más y mejor? Claro, mira, Alejandro, yo me dedico, bueno, el grupo que coordino es el grupo de navegación. Este grupo es un grupo de apoyo para cáncer de mama, específicamente. ¿Por qué este? Porque por razones muy personales te digo que sinceramente el cáncer de mama, bueno, además de que es una patología donde en un grupo de edad es la principal patología por la, por el que mueren más mujeres a nivel mundial en cierta edad de un grupo de mujeres, es una patología muy terrible desde todos los puntos de vista, desde su diagnóstico hasta las secuelas que dejan después de su curación y esto poca gente lo sabe porque luego piensa que ya la libró del cáncer y que ya que padre y ya la hizo, ¿no? No deja una secuela que es de por vida. Este, esto desde el diagnóstico es terrible, es asusta porque todavía puede significar muerte, aunque gracias a todos los avances científicos y a una detección oportuna que es precisamente a lo que le apostamos con todas las campañas que hacemos para una detección oportuna es lo que hace a la diferencia entre la vida y la muerte, sí, pero todavía representa pues una gran problemática y puede significar muerte, ¿no? Entonces, asusta demasiado el que te den un diagnóstico de cáncer. Después, el tratamiento es sumamente complicado y difícil, o sea, es duro. cuando reciben quimioterapias tienen muchas secuelas, muchas consecuencias, perdón, del mismo tratamiento, es agresivo, es muy agresivo. La radioterapia muchas veces quema la piel, es muy dolorosa, se les cae el pelo, tú lo sabes, se les caen las cejas, las pestañas, entonces esto afecta mucho a la autoestima de la mujer. Totalmente de acuerdo. Para empezar el tratamiento, pues muchas veces, la mayoría de las veces es inmediatamente la mastectomía, que es pues el operar para quitar el seno totalmente de la mujer, entonces esto es sumamente terrible e impactante para la autoestima de la mujer, y sobre todo la mamá, que es tan significativa para la feminidad de la mujer. Así es. Entonces es sumamente agresivo, pues en toda la extensión de la palabra, y en todo su tratamiento y su forma. Y luego ya cuando por fin la liberaron, la mayoría de las veces tienen lo que se le conoce como linfedema, que es como les quitan los ganglios linfáticos, se les hacen una inflamación en los brazos y que tienen que usar una manga de compresión para evitar esa inflamación, se les hace el brazo como elefantismo, es una inflamación tremenda y que les duele mucho además. Entonces, imagínate todo esto, claro que es muy importante, me quitan esto, me siento menos mujer entre comillas, porque bueno, pues es algo nada fácil y además le agregas esto a otro de los brazos. Entonces, visualmente de pronto dices, ¿qué me está pasando? Exactamente y aparte a lo mejor cuando todavía estaba sintomática y de repente empieza el tratamiento y es muy complicado y muy difícil, pues van a decir, ay no, yo estaba mejor antes, ¿verdad? Sí. Sí, es muy muy difícil, ¿no? Y bueno, aunado a esto, toda la dinámica que se afecta este familiar, muchas veces son abandonadas por sus parejas, este, muchas mujeres, yo llevo este grupo de acompañamiento en todo su, en todo su tratamiento para las mujeres, porque lo que se trata de brindarles es un apoyo social, es una red de apoyo a estas mujeres, porque está comprobado que la, por muchos estudios científicos, es que la red de apoyo es salutogénica, o sea, mientras más apoyo social se tenga, las mujeres pueden tener más salud para, para su bienestar, ¿no? Entonces, bueno, les, les brindamos este apoyo y les acompañamos desde el momento que llegan al hospital para estarles ayudando en sus trámites, para hacerles más fácil pues todo su proceso y todo su, su tratamiento hasta brindarles talleres en los que tú has participado, en los que les damos este tips, hasta talleres de belleza, de automaquillaje, de peinado, de muchas cosas para con el fin de darles además de un rato, este, de terapia ocupacional, pero también que ellas aprendan cómo cuidarse, cómo mantenerse bonitas, lindas, y que eso les ayude para toda esta etapa del tratamiento y en su vida, ¿verdad? Así es. Para que su autoestima además se eleve, que es una de las cosas que hay que estar tocando constantemente, porque si emocionalmente las personas se van hacia abajo al suelo, cualquier enfermedad te ataca mucho más fuerte. Así es, exactamente, y está comprobado, o sea, afecta cuando tú estás deprimido, afecta en el sistema inmune y entonces todos los, tu sistema inmune está debajo y entonces todas las infecciones oportunistas te llegan. Esthercita, que escucho que te dicen muchísimo así porque cariño y además te ves con un aspecto muy dulce, siempre, pero yo te digo Esther pues para conservar tu nombre que tus papis te dieron, les costó tanto trabajo darte. Esthercita, si alguien quiere contactarte de manera privada para atenderse en alguna situación particular en tu instituto, ¿a qué número o página o correo pueden buscarte? estoy a sus órdenes en el 3133-3706, es el teléfono del Instituto Bateson, la página es www.institutobateson.edu.mx. Bien, y si, bueno, la gente que va a los hospitales civiles y de pronto quiere contactarse para ser voluntario de pronto de estos grupos. En la dirección general de los hospitales civiles me localizan, el teléfono es 3614-7711. Ah, excelente, entonces, si lo anotó señora, repitamos este último porque seguro que necesitas manos todas, ¿no? Completamente todas las manitas para que te puedan apoyar en todo eso o te podamos apoyar en todo esto. El teléfono es 3614-7711 de la dirección de los hospitales civiles. Allí no trabajo, pero allí estoy de voluntario todo el tiempo y allí todo el tiempo me ven. Sí, me ha tocado, siempre andas corriendo haciendo cantidad de cosas. Cuando a las personas, a mí, yo lo he vivido de manera particular desde mi oficio, desde la parte de salones de belleza, cuando llega una clienta de pronto, como ahorita, como estamos en la sucursal del 1040M en el salón de belleza, llega una clienta que de pronto de verdad, pues ahora sí que con toda la autoestima baja porque de pronto le detectaron cáncer en algún punto en particular de su cuerpo y de pronto, bueno, pues vienen las quimioterapias, viene el tratamiento y etc. y en la mayoría de los casos cuando hacen estos tratamientos, bueno, pues tiende a caerse el cabello y entonces, bueno, pues qué pasa que pues vienen para auxiliarse, no decirnos, oye, qué puedo hacer. Honestamente, una vez que entra un tratamiento así y pues empieza a desprender de caer el cabello, no hay nada que hacer hasta que pase el tratamiento, después vuelven a hacer, bendito Dios, y nosotros pues tratamos de hacer lo mejor que podemos desde nuestro oficio de estilistas, de peluqueros, diseñadores de imagen y desde tu punto de vista, desde donde tú estás, ¿en qué parte o cómo les ayudan en estos casos? Mira Alejandro, primero, lo más importante es precisamente que ellas se sientan bien consigo mismas, ¿no? Es muy importante este grupo de apoyo porque efectivamente cuando algunas están empezando a lo mejor su tratamiento, empezando en esta etapa de diagnóstico, asustadas de qué va a pasar conmigo, si la voy a librar o no, como cada una de las mujeres que van al grupo están en diferente etapa del tratamiento, a lo mejor unas están ya en el programa de reconstrucción mamaria que enseguida te platico un poquito de qué se trata. Entonces, algunas están ya en esta etapa y ya presumiendo sus bubis de cómo les quedaron, ¿no? Entonces, se levantan la blusa y mira qué bonitas me quedaron. Entonces, de repente, las que están asustadas empezando con el tratamiento ven a la otra que ya está superando esta etapa y que ya pasó por toda esta etapa de tratamiento y ya está en la etapa de reconstrucción y dicen, ah, caray, entonces quiere decir que no me voy a morir, quiere decir que yo también voy a estar reconstruida algún día, ¿no? Entonces, se animan unas a otras. Lo importante es que estén consolidadas, que estén fuertes. Perdón. Ah, sí. Es que la producción nos llama y nos dicen, Alex, ya nos vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar porque estamos, este, aquí súper entretenidos, muy interesante todo lo que nos dices y sobre todo nos ayudas en el corazón y en el alma con todo esto que nos estás compartiendo y nos estás regalando para que podamos tener este, y aportar sobre todo en un momento dado los que pueden, pues su tiempo, su esfuerzo y por qué no también la parte económica, ¿verdad? Sí. Porque hay mucho que, hay mucho que dar, hay mucho que decir en este sentido y además tienes un evento maravilloso que me gustaría que mencionaras regresando para toda la gente que quiera apoyar, quiera comprar un boleto, etcétera, pues que lo haga porque la verdad todo el mundo nos tenemos que unir para poder encontrar este, la manera de ser guau, ¿sale? Regresamos. Muy bien. Recomendaciones del experto. Bien, ya estamos aquí de regreso, hermosas, bellas, maravillosas, muchísimas gracias a todas las personas, a todas las bellas damas que nos mandaron su WhatsApp, de verdad son tantas, son tantas que no voy a alcanzar a decir de todas este, su corte, el que les va a quedar muy bien, sin embargo, pónganse atentas porque esperemos que tengamos la suerte de que les toque porque de verdad son muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y además son muchísimas este, llamadas y fotografías que nos mandaron, entonces les agradezco con el alma que nos presentó esta atención. Bien, volviendo un poquito con Esther, tienes un evento muy especial próximamente en octubre o en noviembre. Va a ser el 3 de noviembre. 3 de noviembre. Es como cierre de una campaña que hacemos cada año, es una campaña interinstitucional que es precisamente para la, concientizar a la población de la detección oportuna del cáncer de mama, entonces porque el 19 de octubre se celebra el cáncer de mama, ¿no? Excelente. Con todo este grupo y con todo lo que te estaba platicando justamente es para, esta cena gala es para poder sustentar el programa que tenemos en los hospitales civiles, único en su tipo que es de, para la, la cirugía de reconstrucción mamaria. Excelente. ¿Dónde pueden conseguir los boletos? En el 3614-2957, 3614-2957 y 3642-4410. Esta cena gala es una cena muy especial porque las modelos son precisamente sobrevivientes de cáncer de mama. Es una cena gala hermosa, muy conmovedora, presenta la colección otoño-invierno y bueno, es una cena realmente bellísima donde de veras que se van a conmover y gracias a esto no les cuesta un beso. Y aparte se la van a pasar increíble, ¿verdad? Esta, va a participar una banda de jazz, de veras se la van a pasar maravilloso y van a cenar delicioso, es muy elegante, este, no, no va a estar estupendo. Es la cuarta edición ya y con lo que se recabe en esta cena gala, insisto, es la cuarta edición, estamos sustentando el programa de reconstrucción mamarita. ¿El boleto cuánto cuesta? 1,200 pesos. ¿Y tienen derecho a la cena? A la cena, que es de tres tiempos, de tres tiempos, este, al espectáculo de jazz y a la pasarela, obviamente. Excelente, pues la verdad, súper bien la inversión porque además se están apoyando. Así es, el vivero San Miguel a las 7.30 a el 3 de noviembre, jueves 3 de noviembre. Bueno, entonces ya saben, señoras, niñas hermosas, que les ha pasado o no les ha pasado, bendito Dios, bueno, pues cómo pueden apoyar este evento maravilloso de... Incluso para patrocinar, también están unos teléfonos, pueden entrar para patrocinar, tenemos deducible, recibo de deducible de impuestos, entonces, bueno, pueden patrocinar y con mucho gusto. Bueno, entonces ya tienen ahí el patrocino también. En un momento más vamos a despedirnos, mientras tanto les voy a dar un consejo respecto de todas las fotografías que me hicieron el favor de enviar con su nombre. Bueno, por ahí hubo quien inclusive nos mandó la foto sin nombre, entonces es difícil poder dar un consejo alrededor de esta fotografía porque no van a saber ustedes quiénes son. Entonces, tenemos a Laura Pérez que nos hizo el favor de enviar su fotografía y es un rostro alargado, entonces, con ella yo le recomiendo una melena a los hombros, Laura. También con Claudia López, un rostro cuadrado, contigo belleza, una melena simétrica y con un fleco largo. Con Fabiola Lozano, tiene su cabello rizado largo, está muy lindo, nada más que sí me gustaría un poco más corto y sí necesitarías alasearlo un poquito más. Entonces, en tu caso, la verdad es que sí me gustaría una melena también, pero aproximadamente dos o tres dedos abajo de los hombros. Con Carolina, me gusta mucho tu cabello, nada más yo te sugiero un fleco, un fleco asimétrico para que se vea más, con mejor armonía tu rostro, porque está, así como lo tienes ahorita peinado, se ve muy descubierto. Con Ana Macías, también me gusta mucho tu cabello, tu melena, todo, nada más que me gustaría que lo cortaras unos cinco dedos abajo. Acuérdense que el nuevo corte, el nuevo estilo, la nueva melena de verano, es cinco dedos máximo abajo de los hombros, más largo, ya no lo puedes traer porque no está de moda. Ahora, con Azucena, melena, por ejemplo, en este caso, a los hombros también, tienes el rostro balado, te queda súper bien, te va a quedar increíble. Con Marisela, una melena tipo boc también, veo que ya la traes un poquito por ahí, muy estilo, digamos, muy recortada de la parte de la nuca, muy larga hacia la parte frontal, entonces, yo nada más recomiendo que tú degrafiles un poco más los contornos, los lados, para que se vea más suave. Entonces, de esta manera, bueno, pues, a todas ustedes que nos han hecho el favor de llamarnos, bueno, pues, les agradezco muchísimo. Y vamos a elegir ahorita, con la mano santa aquí de Esther, que me elija de las personas que tenemos aquí, quién se va a llevar el libro para que lo tenga de una vez por ahí, La Vuelta da muchas vidas de Patricia Reyes Espíndola, bueno, pues, se lo lleva Carolina, Carolina, por favor, te recomendé un fleco asimétrico, eres la ganadora, y bueno, pues, te vas a llevar este libro maravilloso, La Vuelta da muchas vidas, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando con Esther Cisneros. Entonces, bueno, pues, ya te lo llevas a casita, y bueno, pues, vas a tener esta otra historia de vida que te va a poder ayudar a ti o a otra persona a que siga adelante en esta difícil y al mismo tiempo maravillosa tarea y misión. Bueno, pues, regresando aquí con nuestra invitada maravillosa, Esther, me gustaría, me gustaría saber y que toda la gente supiera, por ejemplo, si hay algún programa o algo donde la gente que de pronto quiere donar su cabello o quiere hacer algo al respecto, ¿es posible? ¿Hay algún programa o algo? Lo vamos a hacer contigo pronto, precisamente en el mes de octubre para poder hacer pelucas oncológicas. Sí, efectivamente. Y bueno, precisamente en octubre, en el mes de octubre. Y vamos a también los mismos teléfonos 3614-2957-3642-4410. Muy bien, entonces ya tiene ahí el teléfono por si quieren donar su cabello porque en este caso de Berta nos preguntaba precisamente que si podía donar su cabello para hacer una peluca o algo, ayudar a los niños o a alguna persona en particular. Y bueno, pues ahí tiene ya este teléfono y este programa. Y bueno, también aquí tenemos otra llamada extra de Rosy Medrano. dice soy china y tengo cara larga ¿cómo puedo hacerme el corte tipo melena? ¿Qué le recomendamos a Esther? Que es una cosa con la otra. Tú eres el experto, Alejandro. Bueno, pues en este caso de entrada vamos a recomendarte que lo alacies porque el cabello rizado con melena no se ve bien. Número uno, hay que alaciarlo. Hay tratamientos especiales en donde pues se puede hacer de manera permanente dos o tres veces al año y te queda tu cabello maravillosamente bien para hacer una melena espectacular. Y bueno, pues una melena la estándar fíjense bien es tres dedos abajo del mentón y este tipo de melena le va muy bien a todo mundo. Si tienes tu rostro redondito nada más deja ligeramente más largo la parte del mentón y la parte de la nuca más corto. Entonces esto te va a ayudar tremendo y también hay una señorita que nos manda su fotografía es un rostro alargado y nos llama de la Ciudad de México bueno pues se llama Patricia Vargas muchísimas gracias Patricia bueno veo que tienes el corte asimétrico yo te recomendaría que degrafilaras un poco más el lado más largo de tu melena porque cuando se tiene un corte asimétrico si cae demasiado largo de un lado se ve muy pesado y se ve demasiado digamos un elemento que llama demasiado la atención y que a veces no es muy positivo como en tu caso entonces yo recomiendo que degrafiles un poco más el lado más largo de tu melena asimétrica para que se vea más suave y también recomiendo que si la alacies porque este tipo de cabello que tienes muy ondulado pues de pronto se esponja seguramente bastante sobre todo en el tiempo de las lluvias y como que no te ayuda mucho a la imagen y por otro lado yo la haría asimétrica sí pero un poco más corta ¿qué quiere decir asimétrica? un lado corto y un lado largo entonces yo la haría simétrica totalmente que son los dos lados iguales y de esta manera Patricia te verías espectacular ah y también las mañanitas casi casi porque Esther tienes a alguien a quien felicitar ay sí a mi niña hermosa la más pequeñita cumple 12 años Aranza Súperes y te está escuchando y bueno pues no pero me va a escuchar en el programa grabado y bueno es que bien curiosa porque me dice me manda saludos por favor mami le mandamos un beso enorme un abrazo felicidades de verdad que bueno que que le mandas este besito enorme mi niño preciosa te quiero mucho eres espectacular eres la mejor hija del mundo claro que sí eso ni dudarlo bellecita Esther mil gracias por haber venido al programa ya se nos fue volando de verdad hay tantas cosas que decir y tantas cosas que compartir que de verdad yo creo que ni 10 programas ni 20 ni 30 nos alcanzaría para decir todo esto de verdad te agradezco con el corazón con el alma y toda la gente que nos escucha que hayas venido que te hayas dado este tiempo para compartir desde tu punto de vista desde tu vida profesional algo tan hermoso como es ayudar a la gente al contrario mil gracias muchísimas gracias por tu invitación y que Dios te bendiga y a toda la gente que nos escucha mil gracias por sus llamadas de verdad porque este salón de belleza en el 1040 es de ustedes que Dios los bendiga y hasta pronto y y y y y y y y